¡Muy buenas a todos! ¡Estamos en The Universe Sim! Y esta vez sí, ya tenemos... Es que, bueno, de hecho hice el vídeo de ayer pensando que tardarían al menos un día más en poner la actualización pero, pero, no, 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 o sea, es que fue antes de publicar el vídeo ya tenían la actualización puesta y he de decir que de lo que os expliqué en ese vídeo a lo que han metido nuevo realmente os expliqué yo más cosas de cosas que han metido nuevas, o sea bueno, es un poco así, pero bueno el caso es que como veis aquí tenemos el nuevo nueva actualización, ¿no? Cosas tóxicas, ¿no? Cosas que bueno, que nos pueden hacer mucho daño en nuestros biomas, pero bueno, vamos a las notas del parche y desde allí lo vemos mejor, pero antes fijaros que los edificios han cambiado ya os vienen los puentes y bueno, se ve todo como más modernito ¿no? Muchos cristales negros bueno, curioso cuanto menos, curioso cuanto menos vámonos a las notas del parche ¡Bien! Pues ya estamos aquí en las notas del parche y como veis aquí pone ¡Saludos creadores! Este mes nos gustaría presentarte un conjunto de características que mejoren tu experiencia de juego en general y te traerá más alegría al juego. Para este parche ponemos más énfasis en los cambios ambientales, así como en algunas mejoras en los pueblos del exilio vale, dicho esto, básicamente lo que nos dicen es que han mejorado cosas ambientalmente han cambiado cosas del ambiente y que en este parche se dedican tanto a eso como a mejorar las aldeas exiliadas es decir que no esperéis grandes cambios para nosotros en plan, construcciones y cosas así vale, este parche está más enfocado a a que haya cosas ambientales que nos afecten que, o cosas exteriores que a nuestro propio juego en sí de construcciones nuevas y cosas así así que bueno, vamos a ello revisión de la actualización rápida bien, pues vamos a ver aquí el vidillo que nos ponen bueno, esto no lo he visto, sinceramente bueno, básicamente caen los meteoritos pum, 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 pum vale, caen edificios como si lo hubiese un mañana lo que tienen los meteoritos ok, esto se ha puesto igual volumen no vale, ahora mejor, ¿no? vale el fuego que ya os dije que se ve bastante bien lagos verdes el fuego que se propaga muy bien vale, construcción hasta la área espacial lanzamiento de cohetes vale, pues play, ¿no? como ves, tampoco no ha enseñado más porque es que no, no hay más vale, sinceramente no, no hay más bueno, nos empezamos a centrar en esto ciudades exiliadas modernas a medida que se desarrolla tu civilización los pueblos del exilio también progresan incluso si no parece mucho los nagues del exilio observan en silencio en progreso tu visión y toman prestadas algunas de tus técnicas utilizadas por tus nagues para construir su propio pequeño imperio pero puede que no parezca tan grande como tu ciudad pero definitivamente parece bastante impresionante para los bárbaros muy pronto entrarás en o sea, muy pronto si, muy pronto entrarán en las puertas o no si decides jugar bien con ellos es decir, como que muy pronto te atacarán o algo de eso y luego es como no, depende de tu relación con ellos, ¿no? bueno, pues básicamente es una ciudad exiliada con los nuevos edificios que tienen y es básicamente que irán te copiarán, ¿no? te harán un poquito de sniping y harán una de ¡uh! y se lo construirán ellos a menor escala que tu ciudad por supuesto pero es lo que hay aeropuerto durante algún tiempo los aeropuertos eran solo edificios solitarios vacíos sin un propósito en su civilización lo volvimos a visitar y le dimos una nueva vida los aeropuertos ahora serán un puente esencial entre tu civilización y los exiliados el turismo es una parte esencial de nuestras vidas y nagues deberían pensar de la misma manera es decir que pues eso va a haber mucho tráfico de aviones ahora no simplemente van a dar una vuelta por ahí y vuelven al mismo aeropuerto cosa que me parece bien que le den una utilización a eso no importa si son exiliados o no todos sueñan con volar al cielo y visitar nuevos lugares según su relación con las aldeas del exilio las pepitas modernas de los exiliados pueden volar a su ciudad y comprobarlas por sí mismo si les gusta y ven muchas caras felices la posibilidad de que se quede en la ciudad aumentará significativamente asegúrate de mantener feliz a tu civilización y de que tu relación con las colonias exiliadas sea saludable es decir que ahora les da mucha más importancia a lo que viene ser tu relación con las colonias de los exiliados básicamente porque si no son felices se van a ir a su ciudad o al revés los de ellos se pueden venir a tu ciudad si ve que son más felices aquí entonces bueno pues ya tienes otro pequeño hándicap a la hora de jugar que es tener buena relación o bueno o no más les destrozas una lluvia meteoritos un fuego un pequeño huracán y se acabó el problema pero bueno buenas relaciones modo chill out bueno y aquí nos pone pues el dibujo del aeropuerto como ya os enseñé en el vídeo anterior con las ciudades y tal de los exiliados y bueno pues sin más nuevo sistema de fuego bueno ya hablamos de esto ayer nos mete nuevo sistema de fuego el sistema de fuego finalmente obtuvo su toque final con un aspecto completamente nuevo teníamos el viejo sistema para ayudar con el rendimiento del PC pero encontramos una manera de mejorar el sistema manteniendo el alcance los incendios nuevos son peligrosos y requerirán bastante trabajo para sofocarlos pero esa mirada del fuego en su ciudad al menos será bastante impresionante es decir que mejoran el efecto gráfico sin necesidad de que requieran mucho más que tire más del PC que lo que habían hecho era ponerlo de una manera un poquito más cutre para que el PC tuviese mejor rendimiento bueno pues han encontrado el equilibrio la propagación del fuego estará influenciada por el viento y finalmente tendremos una tasa de quemado razonable para sus edificios sus bomberos tendrán su trabajo hecho para ellos es decir que ahora no podéis descuidar los fuegos vale porque son muchísimo más peligrosos que antes y te pueden derribar un edificio muy rápido así que ahora ahora sí que sí los bomberos van a ser importantes bien nubes y lagos tóxicos vale bueno aquí veis el fuego como se propaga como si no hubiese un mañana así que ahora también los poderes que tenemos nosotros vamos a tener que intentar eh usarlos de la manera más coherente posible porque ahora os sigo explicando nubes y lagos tóxicos vale esto es algo que que no dijeron quien dijo que arrojar pepitas a los lagos no conduciría a nada malo que no ha tirado una pepita sin querer a un lago eh quien se la escapa ha hecho y ha barrido así para afuera unos cuerpos muertos se pudren ya sabes y arrojalos en los cuerpos de eh sí bueno arrojalos en los cuerpos en el agua hará que liberen una toxina peligrosa que seguramente matará a un mamut así que ten cuidado y ten cuidado eh con donde arrojas a los nuggers o tu civilización podría estar condenada además de contaminar su agua los cambios globales también influirán en la aparición de toxinas peligrosas en el cielo es decir que vamos a tener tanto como agua sucia ¿no? agua contaminada como lluvia contaminada ¿no? un cielo contaminado con lo cual bueno seguimos leyendo asegúrese mantener sus niveles de oxígeno razonables o de lo contrario puede encontrar algo de lluvia ácida que envenenará otros lagos o sea es decir esto es un ciclo ¿vale? el agua de un lago tóxico se evapora sube para arriba se condensa llueve infecta otro lago con lo cual estás en tu perdición porque si los nuggers de por si beben del agua y se ponen malos tú imagínate que si ya de por si un pozo esté malo o sea aunque vivan de un pozo ya es que una epidemia pues esto en fin lo que nos está ocurriendo ahora básicamente bueno entonces pero no te preocupes como creador puede revertir los cambios solo asegúrate de tener suficiente poder creador para arreglar lo que has hecho abruma los lagos tóxicos con agua limpia de tus nubes y salva tu civilización es decir que para limpiar un lago tóxico le tienes que echar tu agua limpia vale tienes que hacer que llueva dentro del lago que eso viene bien tanto para rellenarlo como para limpiarlo por eso digo que ahora la puntuación que tengamos de poderes hay que usarla muy bien tanto para el fuego como para los lagos a medida que avancemos bueno aquí pone gráfico de recursos esto es algo que habrán implementado nuevo a medida que avanzamos nos gustaría brindarle más información sobre el estado de civilización y sus recursos este gráfico lo ayudará a ver y a comprender claramente el uso de los recursos por parte de su civilización y su producción esta herramienta también será de tu mejor amigo en tu viaje espacial asegúrate de aprovecharlo al máximo y considere que recursos se están utilizando más y que necesitas para producir más bueno pues un gráfico que te ayudará a gestionar un poco mejor tu mundo me parece guay todo lo que sea mejora pues ya sabes que está bien no en la compilación pero se está trabajando en vale esto son cosas que se siguen trabajando en ellas pero que aún no están puestas en el juego las carreteras simulación orgánica en planetas planetas extraterrestres rovers que serán como los coches los vehículos extraterrestres aterrizados en un planeta aterrizado en un planeta alienígena es decir como vamos a aterrizarlos cohetes puerto espacial y terraformación vale estos son edificios que por ejemplo de terraformación ya nos enseñaron un boceto y demás pero que todavía no lo han puesto están trabajando en como desarrollarlo y como ponerlo para que sea pues oye una buena experiencia bueno y aquí pone mejoras y cambios de equilibrio sistemas de electricidad y aguas elaborados bueno aquí ya viene un texto enorme tochísimo vale nos meten pues eso nuevo polo moderno todo esto lo que ya hemos ido hablando y mucha corrección de errores vale básicamente bueno aquí nos pone una imagen de las carreteras que ya hemos visto y ya está o sea es que tampoco no me va a leer todo esto o sea es decir mejora en el sistema de electricidad y aguas relaborados pues ya está o sea pues darán más agua menos agua no lo sé pero lo ha cambiado vale esto ya o lo leéis tranquilamente si queréis en otro del parche nubes de sombras sistema mejorado para recursos subterráneos sistema de mejora para edificios residenciales alerta de noticias mejora de la cabaña de ingeniero con lo cual le darán una mejor utilización vale y bueno pues eso van mejorando cosas y demás la fábrica de vídeo en la edad de piedra ya no requiere electricidad cosa que me alegro y el sistema optimizado de moderación de terreno pues bueno pues ya está ahí está el sistema de deformación de terreno al cargar ok vale pues básicamente no nos meten como os he dicho al principio nada así grandioso que digas tú ole ole con ole básicamente nos meten incendios de una forma nueva pero ya estaban por lo cual simplemente la mejoran la población y el daño nos meten toxicidad tanto en el agua como en el ambiente y ya está y nos van a mejorar por las aldeas y bueno que se pueda viajar entre aldeas de exiliados con el aeropuerto básicamente eso es lo que nos cambia yo de momento voy a seguir sin hacer una nueva serie vale vamos a esperar a que haya algo un poquito más novedoso vale que simplemente unos cambios climáticos pero tengo ganas la verdad tengo ganas lo que pasa es que tampoco quiero quemarme porque si hago muchas series cada vez que cambian algo empezar desde un principio al final termina cansando un poco y no quiero cansarme así que disfrutarlo irlo viendo que el día que saquen un poquito más un poquito mejor de hecho si no recuerdo mal dijeron que este año lo iban a terminar y a sacarlo como juego ya en sí completo así que esperemos un poquito más tengamos un poquito más de paciencia que todo llega espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós chau chau chau